¡Gracias! 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 Si yo vengo bajado de su traje, ¡Ale, lleno del mal! ¡Aleluya! El jovencilla de mi mamá, eres un viejo, ¿verdad? De paso mío, paso fuerte, siempre a los que no hay. Tenga pena que no hay bien. Tenga pena que no hay bien. Tenga pena que no hay bien. Que cuando lluvia el destino, no sea llorante. Que cuando lluvia el destino, no sea llorante. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! Es porque quieras que yo me dices, papaya, papaya Es porque quieras que yo me dices, papaya, papaya De la viñita de un río ¡Mira, a ver! De la viñita de un río De la viñita de un vento Te lo ha inventado el carronzero Cantando el vento ¡Mira como si tu ruido! Cantando el vento Cantando el vento Cantando el vento ¡Hola! 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 ¡Hola!